Un verdadero placer saludarle este día que ocupamos todos los guanajuatenses para ponernos al tirante de lo habido y por haber en este Mi Guanajuato Chulo. Comenzamos con este tema tan atroz, tan doloroso y tan difícil de entender. Ah, como hacen eco en mi cabeza todas las protestas que realizaban las mujeres en aquella marcha del 8 de marzo por todo el país para decirnos y restregarnos en la cara a todos, Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres delante de la gente. O aquella consigna que expresaba, disculpe las molestias, nos están asesinando. Efectivamente, esto está ocurriendo y con una enorme vergüenza, aquí debemos aceptar como una cruenta realidad lo que ocurre en Guanajuato. Pues sucede que tomó una verdadera trascendencia, primero estatal, después nacional e incluso internacional, la desaparición de seis mujeres en Celaya, todas el mismo día y con el mismo modus operandi. La bendición de los medios de comunicación influyó de manera inmediata para que la Fiscalía iniciara con todas las operaciones necesarias para trabajar en este caso. Apenas algunos días antes, el Fiscal General del Estado, en su cuarto informe, describía el potencial de la Fiscalía a su cargo para el esclarecimiento de los crímenes en el Estado. Pues aquí, nuevamente le ponen de frente con este tema tan doloroso, pues se trata de mujeres jóvenes en edad productiva, muchachas indefensas que sus familiares angustiados reportaron como desaparecidas. Por si algo faltara, días después, la hermana de una de ellas, que había acudido a la Fiscalía a corroborar algunos datos de su denuncia, también desapareció. Ya en esta semana y ante un nutrido grupo de reporteros de distintos medios, el fiscal nos declaró que estaban cerca de localizar a los culpables y de la gran posibilidad, con fundamento en indicios, de que algunas de estas mujeres estuvieran muertas. Hoy, en Punto de la Una, el fiscal convoca a una rueda de prensa para decirnos que las seis mujeres fueron localizadas muertas e incluso calcinadas. Hace un momento le expliqué mi sentir, y la neta, que me da mucha impotencia como ciudadano, como cabeza de un medio de comunicación, pero mucho más como padre, hermano o esposo. Pues se agolpan en mis sienes esas terribles imágenes y los gritos de las mujeres exigiendo ser respetadas, ser auténticamente valoradas y ser visibilizadas. Toma más conciencia que nunca en su servidor. Y yo creo que esto, tomar conciencia, debería ocurrir con todos los que en esta sociedad vivimos y convivimos a diario. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las mujeres en este estado se sientan libres, protegidas y en paz. Pareciera rimbombante, utópico, pero al final es una tarea de todos el saber, el estar enterados en qué pasos andan nuestras mujeres, con quién se juntan y a dónde van. Solamente así podremos coadyuvar con la autoridad, que no más no vemos fuerte y capaz, para llevar a todos los que dañen y maten a las mujeres ante la justicia. Sobre el mismo tema de la Procuración de Justicia, algo que volvió a mover las conciencias esta semana fue el asesinato de 10 personas en un bar en Apaseo el Grande. Seguramente usted se hará la misma pregunta que nosotros. Si hay tantos elementos de la Guardia Nacional resguardando estos municipios, tácticamente organizados, con camionetas nuevas, con todo lo necesario para combatir a estos criminales y casi enfrente de ellos, estos sicarios aparecen, matan a quien quieren y nadie vio nada. ¿Qué está pasando? Lo mismo que ocurre con elementos de la Guardia Nacional, también lo vemos con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, las FESPE, pero los resultados no siguen quedando a deber. Presumen que a nivel federal siguen mandando apoyo para el Estado con más elementos de la Guardia Nacional, pero el pinche resultado ya lo conocemos. ¿En dónde quedó entonces aquella prevención? ¿En dónde está la presencia de esa policía que inhibe a los delincuentes para actuar con la impunidad con la que lo hacen? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo todos. Oiga, y ahora con el rally en la capital, en donde en honor a la verdad las cosas resultaron fabulosas, la organización, la atracción de turistas, el ambiente festivo y la adrenalina se vivieron intensamente, pero algo nos llamó la atención, y fue lo que le hicieron al arquivíctor segoviano, pues sus atractivos y vistosos murales pintados, hacía ya tres años en la rampa de bajada de la Alhóndiga hacia la subterránea, de un día para otro, y sin avisarle, se los cancelaron. Sí, ese trabajo artístico reconocido por propios y visitantes, fue embadurnado con pintura vinílica y hasta ahí llegó. En su lugar fue pintado un icónico cuadro del rally y su festejo en la ciudad, todo esto en honor al famoso piloto acaecido este año, Ken Block, de la autoría de Alonso León. El tema es que todo está perfecto, todo nuestro reconocimiento y respeto para este artista, pero los artistas merecen que su trabajo sea valorado y respetado, y debieron avisar al autor anterior que su obra sería retirada, pero pues ni modo, ya ni qué hacer, así se las gastan estos señores. Seguimos todavía inmersos en esta ciudad con la estela de emociones encontradas que se generó en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en nuestra ciudad, en donde la iconoclasia se hizo presente una vez más. Pues ya todo había pasado, la marcha transcurrió, pintaron y grafitearon edificios públicos como la Presidencia Municipal, el Palacio de los Poderes, el Museo Diego Rivera y hasta inmuebles particulares, pero posterior a esto, y ya concluida la marcha, un grupo de mujeres se apersonó en el Teatro Juárez y por tercera ocasión lo dañaron, grafitearon y vandalizaron, generando emociones encontradas, pero más aún, el descontento social, pues la mayoría de los guanajuatenses coincidió con que esas no son las formas. En esta ocasión nos comentaron que la reparación de los daños ascendió a los 200 mil pesos, pero de lo que viene uno a enterarse, aunque usted no lo crea, nuestro majestuoso Teatro Juárez no cuenta con un seguro para daños, no se tiene contemplado un fondo para hacer frente a este tipo de situaciones en este icónico y maravilloso teatro de nuestra ciudad. Pues esto es para poner a pensar a la autoridad estatal, que es la encargada de su mantenimiento y administración, para que lo tenga considerado. Otra de las cosas que nos sacó de onda a los capitalinos fue que en una de estas entrevistas otorgadas por Alejandro Navarro a distintos medios, lo dice fuerte y claro, en Guanajuato existe la presencia de grupos criminales, y fiel a su estilo para describir las cosas, nos dice, palabras más, palabras menos, que él sigue actuando sin miedo y sin descanso, que los grupos criminales, aunque le tocan a las autoridades federales y estatales combatirlos, él sigue aportando en la ciudad para que aquello de aventarse la bolita no se lo peguen. Algo que le comenté la semana pasada y que hoy finalmente ya es una realidad, es aquel asunto en donde se apuntaron un 10 en la administración de Navarro al generar un espacio amplio y con estacionamiento propio para que los guanajuatenses vayamos a gestionar la mayor parte de los servicios que presta el municipio en un solo sitio. Y tal y como yo en exclusiva se lo adelanté, así salió dibujado. El espacio en donde yo le dije que quedaría, ese fue su ubicación en el barrio de Norialta, a un lado de la gasolinera de Don Eduardo Knapp, y para mayor seña en su localización, es ahí donde el güero Sacamocos vende sus guacamayas y del cual me digno ser uno de sus clientes. Pues en este lugar estará instalado tránsito, fiscalización, jurídico, atención a la mujer, desarrollo turístico y algunas otras que harán que los capitalinos no andemos del tingo al tango para realizar nuestros trámites. A ver, ¿qué les cuesta? Así es como todos los capitalinos podemos decir que nuestros impuestos están trabajando, pero mejor aún, que están trabajando bien. Y déjeme decirle que aparece nuevamente el fantasma de la invasión de mesas y sillas de negocios particulares en nuestro espacio público. Sí, ahora todos buscan engrosar esa lista de 23 permisos que solicitan renovación para ocupar con mesas y sillas estas plazas, estos jardines y calles en el primer cuadro de la ciudad. Pues resulta que estos permisos los estarán otorgando de acuerdo a los mismos preceptos que se hicieron en el 2017. Es decir, que esos famosos corralitos, que no permiten el libre tránsito de los peatones por las banquetas porque se los agandallan los restauranteros colocando cadenas, macetones o simplemente construyendo el corralito, hoy siguen haciéndolo. Algo que hace cinco años pareció haber quedado claro. La presidencia les otorga el permiso, pero deben respetar el espacio peatonal. Amén de contestar a la eterna solicitud del restaurante Baladez para sacar, otra vez, todo su armatoste ahí a las afueras de su restaurante, frente al Teatro Juárez. El que también, por cierto, está incluido entre los tantos que tienen solicitud para sacar sus mesas y sus sillas y ofertar un servicio extra a sus comensales, como ocurre allá en el viejo continente o como pasa en ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México. Esto es un asunto que apenas inicia. Aquí le habremos de dar a conocer cuándo, cómo y a quién le obsequian su boleto ganador para contar con este permiso. Ah, seguramente el regidor panista, el famoso Pato, ya cuenta con el suyo. Así es que ya ve cómo soy de mal pensado. Seguro vuelve a obtenerlo porque forma parte de los favoritos del preciso. Mucho por conocer sobre el tema. Ya veremos. Ya veremos. Y como se lo decía hace unos momentos, caray, de lo que uno se entera. Y precisamente esta semana nos enteramos por voz del síndico Rodrigo Martínez Nieto que el plan de gobierno de esta administración sencillamente no empata. No va de la mano con el Plan Municipal de Desarrollo Guanajuato 2040, que es el instrumento que debería de estar rigiendo precisamente los planes de gobierno de cada una de las administraciones. Pero, pues esto lo hemos visto en otros municipios en donde simplemente se pasan por el arco del triunfo al Instituto Municipal de Planeación, al IMPLAN y a los instrumentos que de él emanan, como son los planes municipales de desarrollo. Como en el caso de la capital, que es letra muerta de un instrumento donde, a decir del regidor Carlos Chávez, la participación ciudadana fue ejemplar y muy activa. Pero, si no lo toman en cuenta para elaborar los planes de gobierno, pues entonces, ¿para qué carambas nos sirve ese cúmulo de buenas intenciones cuando en realidad no caminamos en el sentido del deseo que tienen los guanajuatenses acerca de en qué ciudad quieren vivir en el futuro? Asimismo, y con esta premisa, el síndico Martínez Nieto asegura que efectivamente estamos muy lejos de ser una ciudad sustentable. No se trata de crecer a lo bestia, se trata de vivir mejor, no se trata de construir a lo bestia, se trata de desarrollarse como sociedad para una mejor calidad de vida. Por lo que, del mismo modo, nos llama la atención que ahora el colegiado edilicio se haya puesto de acuerdo para que el llevado y traído famoso PEMEDUET, que es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, y el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, el nuevo personaje en la escena denominado PIMUS por sus siglas, irán de la mano, porque, pues porque así lo marque el sentido común y la lógica más elemental. Solo que, como siempre se lo digo, ya veremos, ya veremos, porque si al Plan Municipal de Desarrollo lo mandaron al carajo, entonces, ¿para qué nos estamos esforzando en llevar al PEMEDUET y al PIMUS a la par, si luego lo vamos a echar al bote de la basura? Espero que no. Espero que ahora sí la Administración y el Ayuntamiento sean responsables y utilicen debidamente estos instrumentos, porque son los que garantizan un correcto desarrollo social integral. Y ya para terminar, déjeme comentarle la gran sorpresa, bueno, ni tanto, que nos llevamos con el anuncio de la quiebra del Banco de Silicon Valley y del Banco Signature Bank en los Estados Unidos, a los cuales, ni tardos ni perezosos, los propietarios de la Reserva Federal estadounidense procedieron a elaborar un mecanismo para su rescate, que consiste en un fondeo para evitar una catástrofe financiera en aquel país. Sin embargo, en Europa ya también tronó el Banco Nacional de Suiza, y la calificadora Standard & Poor's Global Ratings dice que los bancos de América Latina están en la mira de esta quiebra bancaria con efecto dominó, tal y como lo vimos en 1982, 1986, 1994 y 2008. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y la Agenda de la Geopolítica Mundial se encarga, precisamente, de repetir estos lamentables descalabros al bolsillo y a las vidas de miles de millones de habitantes de este planeta. Desgraciadamente, nadie repara, nadie critica, y nadie se da cuenta que está ya escrito por el Foro Económico Mundial y por la Agenda 2030 de la ONU. Para ese año, como reza el eslogan del Foro Económico Mundial, no tendrás nada, pero serás feliz. Y después de la sopa china, la violencia, la amenaza de guerra, y ahora esta quiebra sistemática bancaria, no nos queda de otra que mirar para adelante y darnos cuenta que ellos van por buen camino y el resto de la tropa, nosotros, al despeñadero. Y estas fueron las garras de león. ¡Meow!